¿Cuál es el propósito de la misión? 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 ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el propósito de 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 la misión? en Brasil. Eso es un problema porque es ahora inadecuentemente no es decir que Brasil no tiene problemas económicos, pero no es un problema en salud, educación y otras cosas donde el budget se expande es un enorme problema y el segundo ejemplo, de acuerdo, es el mismo que estamos viviendo ahora en los Estados Unidos y que es que es que me dice que fiscal policy es human rights policy en otras palabras, lo que lo que tiene preferencia en tu budget y en tu de privilégio en ese contexto ha un enorme impacto en la enjoyment de human rights, no solo social pero también civil y y y y y y y y y en el en el que se en que se de en en que y mejor las consecuencias de políticas económicas que han sido presionados en Puerto Rico y que van a ser en los meses y años adelante en términos de la humanidad. Mi mandato de la especialista de la humanidad es examinar la relación entre la pobreza y la humanidad. Y mi trabajo en los Estados Unidos es visitar un número seleccionado de locales. I've so far been to Los Angeles and San Francisco. I've been to different places in Alabama and I've been to Georgia. And I will be going to West Virginia. But Puerto Rico is obviously a very particular place and it will be an important part of the report which I will present firstly in a press conference on Friday the 15th of December. And secondly in a report, a more detailed report that will follow that and will be presented to the UN Human Rights Council in Geneva. So I would invite any comments that any of you want to make and give the floor back to the organizers. As I was saying, my warmest welcome to Professor Philip Austin, whom I met over 30 years ago in another law school. Welcome to Puerto Rico, welcome to this law school where I have worked for the past 37 years. In this very brief presentation, I will try to synthesize the legal structure in which Puerto Rico stands in its relationship with the United States as backdrop to your task of assessing poverty in this country. I will leave the details to three recent articles I have written which I would like to leave with you in this package I have prepared. The first one is a chapter in a book I published by the Harvard Human Rights Program in 2015. The second is an article published in Stetson Law Review. And the third one is an updated version of the first two in Spanish, which is going to be published very soon by the Inter-American University of Puerto Rico Law Review. Since Spain's ceded sovereignty over Puerto Rico and it's redesigned precisely on December 10th of 1898, Puerto Rico has been incorporated, has been an unincorporated territory, which means that it belongs to, but it's not part of the United States. The constitutional regime that evolved from that at the beginning of the 20th century is in clear conflict with the international human rights obligations assumed by the United States towards the end of the century. The new possessions acquired in 1898 were different from the territories annexed during the 19th century. They were not meant to be colonized, organized, or sooner or later admitted as new states. The Constitution was not meant to abide, nor were there inhabitant citizens of the United States. They were annexed for economic, geopolitical, and strategic reasons. When Congress adopted an organic act for Puerto Rico in 1900, it adopted the idea of several academics from Harvard and Yale that the U.S. could acquire new territories and govern them without making them part of the nation. And the Supreme Court constitutionalized the idea in a series of cases known as the Insula Cases from 1901 to 1922. As a result of the new scheme, Puerto Rico is a territory, but the Constitution does not apply by itself except provisions which secure fundamental rights and others which Congress might decide to extend. Under the Territory Clause of the Constitution, however, Congress exercises plenary powers. It may pass any law applicable only to Puerto Rico, or it may include Puerto Rico in any law of general application, or it may exclude Puerto Rico from application of those laws. As a result, most federal laws apply to Puerto Rico, but our people have no participation in enacting those laws. Since 2005, all three branches of the federal government have made it clear that Puerto Rico is still on an incorporated territory subject to the plenary powers of Congress. The U.S. may revoke any prior concession of self-government, it is argued, and even cede Puerto Rico to another country. As least recently as last year, the Supreme Court decided that any authority of the government of Puerto Rico does not derive from the people, but from the Congress. What are some practical effects of this regime? Since Congress may apply any law of general application, since 1900 it has extended the U.S. cabotage laws. One of the economic purposes for acquiring Puerto Rico was to secure a market for U.S. products, since then our imports must come to the island in U.S. ships, which are the most expensive in the world, with a profound effect on the cost structure of everything in Puerto Rico. However, since Congress may also exclude Puerto Rico from application of federal laws, the Supplemental Security Income Legislation, designed to ease the burden of the poor, does not apply in Puerto Rico. As a byproduct of this regime and of decades of irresponsible government administrations, Puerto Rico has a public debt of approximately $70 billion, which it simply cannot pay. In response, Congress last year enacted a law formally known as PROMESA, which created a fiscal oversight board empowered to adopt a fiscal plan for Puerto Rico to approve the annual budget of the government and to revoke any decision of the government of Puerto Rico. Then came Hurricane Maria, a catastrophic disaster which three months later still maintains three-fourths of the population without power, a quarter without running water, over a thousand deaths, hundreds of thousands of people fleeing the island, increased unemployment, and close to 60% of the population under the poverty level. That is not really. Congress is currently considering in conference a tax reform bill passed already by the House and the Senate, which would impose on U.S. corporations in Puerto Rico a 20% tax on sales to the United States because they are controlled foreign corporations operating outside of the U.S. That will be the final nail in the coffin. This regime is in clear conflict with international obligations assumed by the United States towards the end of the 20th century, especially the International Covenant on Civil and Political Rights. Article 1, as you will know, of the Covenant recognizes the right of all peoples to their self-determination to, I quote, freely determine their political status and freely pursue their economic, social, and cultural development. End quote. Paragraph 3 states, paragraph 3 binds states' bodies responsible for non-self-covenant territories not only to respect the right but to promote its realization. The United States does neither. Not only has it imposed conditions which violate the right of the people of Puerto Rico, but all efforts during the last decades to seek self-determination have failed. The usual response has been that whenever the people of Puerto Rico decide what they want to do, then the Congress will consider and decide. Historically, the U.S. has repressed political expression and persecuted those who have promoted independence of the country, fostering a sense of dependence, political, economic, and psychological, which hinders the consensus it requires for complying with its obligation. Puerto Rico is the last major colony in the world. That is the scenario for your assessment of poverty in this country. I hope these comments and the accompanying materials I'm going to leave with you might help you focus on the task at hand. Thank you for the opportunity and for your kind attention. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. My name is Heidi Calero. I'm an economist and lawyer. Not everybody is perfect. I have my own consulting firm in economics. So what you will see in our presentation is really the face of poverty. Who has the face of children? What do you think? What do you think? Poverty has the face of children in Puerto Rico. It has the face of women in Puerto Rico. It has the face of old people in Puerto Rico. It has the face of black people in Puerto Rico. And this is the other side of Maria. Poverty uncovered after September the 20th. Hurricane Maria went right through the middle of the island. As you can see, there are two other hurricanes. Categories two and three. But category five entering Puerto Rico's category four is Maria, the yellow line that you see there. It was huge. It just devastated Puerto Rico. It's been the most strong among the ten cyclones by speed. Puerto Rico is right there. The red line with 123 miles per hour during landfall. The huge one, all of them here are in the Pacific. Puerto Rico is in the Caribbean. The war on poverty in Puerto Rico after almost 50 years. Yes, there's been a war on poverty. And some of this has been the result of economic growth as well as the federal assistance programs. In 1970, poverty level was 65% of the population was below poverty level. As of 2016, it's 44.3%. And the income level there is about $19,000 annually, which is very difficult to live in Puerto Rico with that amount of money. Puerto Rico is poor compared to the U.S. And this is specifically, if we compare to other countries in the world, Puerto Rico may be in the top 25% with lowest poverty. But when we compare ourselves to the U.S., we are the poorest of the states. Poverty has a young face, less than five years of age, 66% of those age brackets are below poverty. Poverty is over the 5 to 17, more than 50%, and even the old ones, 65% plus, it's 39%, who are below poverty level. Poverty has a female face. In 2016, 42% of men live below poverty level. 46% of women live below poverty level. Poverty has a black face. White people, 42% live below poverty level. Blacks, 48%, and others, 49%. More poverty in the Midwest, in the mid and west of Puerto Rico, that's the yellow segment, is more than 50% of the population live before poverty level. So that's concentrated in the mountain area, as well as in the west. There are some assistance, federal assistance programs, that have helped to deal with its poverty levels, but as you can see, the comparison is not terribly favorable to Puerto Rico. For the food assistance program, we receive on average $129. Even though the average for the U.S. is $125, we are still below $138 for New York. So, on employment benefits, we are last again compared to the states. Puerto Rico has 26, on average, 26 weeks for $133, compared to even Philadelphia, 26 weeks, but $573 weekly. Puerto Rico is also last in town. That's the assistance for need families. $165 in 2017, compared to $789 in New York. And, of course, poverty has different consequences. Among them, the risk of homicide. Puerto Rico is about 16, the number of murders per 100,000 inhabitants. We are right there. Brazil is at the top. But Puerto Rico is even compared to Russia, Central Africa, which are better than Puerto Rico. Key elements, and if that is not enough, Maria Part 2 is just about to hit us. This is the U.S. tax reform. The controlled foreign corporations, the House bill says that 20% of excise tax will be placed on exports from these controlled foreign corporations to the U.S. And most of manufacturing here in Puerto Rico are CFCs. The Senate bill says, well, we'll drop the 35% corporate income tax rate, but we'll keep it for you, the CFC. Domestic, 0% excise tax on U.S. production, with 20% corporate income tax rate in 2018. However, for the mainland, 20% of domestic corporate income tax rate in 2019, one year afterwards, and 12.5% tax on intangibles. For individuals, there are four tax brackets through 2025, and the Senate bill, seven tax brackets through 2025. And the interesting thing is that for individuals, it's not permanent. It will only last for five years. But for the corporations, it will last indefinitely. And why is this important? And why do I say that this is Maria Part 2? Because 47% of our production comes from manufacturing, and most of them are CFCs. They generate 9% of jobs, well-paid jobs, but that's about to change. The loss of manufacturing jobs has been taking place, especially since the phase-out of Section 936 in 1996. In 2006, the end of that section, then our recession started, and more of that manufacturing job went down from 129,000 in 1976 down to 80,000 in 2017. Maria could increase poverty by 8 to 16%. This is the scenario of my firm, H. Coleta Consulting Group, under a base scenario of 52%, and if we consider the outward migration and possibly the impact of the U.S. tax reform and Puerto Rico under a pessimistic scenario, it is 60%. What will it take to reduce poverty in Puerto Rico now? Well, we do need a new conceptual model. Puerto Rico has right now unsustainable use of resources, natural habitats are under threat, inefficient development, high cost, reliability, infrastructure, and capacity. We need a new resource model with sustainable development, and that requires a long-term vision and leadership critical to execute these changes. That is the other side of Maria that has uncovered poverty. Thank you. Good afternoon. Phil Astor, distinguished experts and colleagues who are here, and representative of the Social and Comunitaries of Puerto Rico. My name is Marta Fiñones, I am a economist and planificator, professor of the University of Puerto Rico and studies of the issues of social and environmental issues. Además, I am a member of the Association of Economists of Puerto Rico and the Society of Puerto Rican of the Planification of the Planification of the Capitalism. The crisis in the capitalism are cíclicas and periódicas. And I want to clarify this because many times we are talking about constantly about the crisis and we forget that in the capitalism of the United States of Puerto Rico. If no se corrige muchas de sus deficiencias tienden a afectar a los ciudadanos en su diversa forma a través de las externalidades. Y la función del Estado es corregir esas deficiencias dentro del capitalismo para que los ciudadanos no se vean afectados. Por eso es que planificamos para poder anticipar, corregirlos y cumplir con los objetivos sociales que nos acerquen a la equidad y la justicia social. Y lógicamente para eso necesitamos combatir el discrimiento. Cuando se hace cuando se sale del proceso de planificación y los expertos empiezan a recomendar ajustes a las políticas públicas y reducción en los gastos públicos no toman en cuenta a las personas. Se alocan y despantelan los avances en salud, educación, vivienda, salarios justos, empleos dignos, protección ambiental, pensiones y en especial el respeto a los derechos humanos y entonces la crisis se hace más grave. Por el otro lado nos hacen retroceder y eliminar derechos adquiridos sin evaluar el proceso económico como sucedió en Puerto Rico a principios de este año cuando se aplicaron las leyes que recortaron los derechos laborales que no se hizo ningún estudio simplemente se aplicaron retrocediendo y eliminando derechos adquiridos y lógicamente afectando a la economía porque en ningún momento demostraron que iba a generar más empleo y por el contrario lo que hizo fue afectar más a la población. Eso es importante aclararlo porque Puerto Rico su economía es una economía colonial de enclave para darle riquezas a la metrópolis. Por lo tanto las condiciones jurídicas que se establecen son condiciones jurídicas para favorecer las fuerzas del mercado y a la metrópolis sin importar en la gente y eso es lo que representa la ley promesa y eso es lo que representa la Junta de Control Fiscal con un supragobierno externo al gobierno del pueblo de Puerto Rico. La Junta desvía los fondos públicos para pagar sus contratos millonarios y los bonitos sacrifican han sacrificado al pueblo y limitando nuestros derechos. También crean un falso discurso de la crisis que crea falsas emergencias que nunca están investigadas que nunca están analizadas para justificar y dar derechos y servicios esenciales y amparados en leyes que permiten gobernar por decreto. Y aquí estas palabras bien importantes se gobiernan por decreto y no se gobiernan en forma democrática. Lógicamente quieren controlar la economía por otro lado los bonistas externos al igual que la banca y los financieros quieren controlar la economía desde las casas acreditadoras y lógicamente quieren mandar sobre la economía del país. Todo esto montado en un falso modelo de modernización que se hizo en Puerto Rico y que justificaba el modelo de industrialización por invitación y echó al lado todo un proceso de planificación que se estaba estableciendo en Puerto Rico donde se corregían todas estas deficiencias del mercado. Recomendados por especialistas externos desde Tobin hasta la Kruger todos ellos recomiendan los ajustes y ninguno de ellos piensa en las personas. Todos ellos piensan en el dinero y ninguno en los seres humanos que crean las requisas. También dentro de todo este endoviaje se creó una trampa la trampa de la dependencia. depender todo el tiempo de capital externo depender todo el tiempo de otros y no dependen de nosotros que nos lleva a este estancamiento socioeconómico reforzado por un control económico y militar y aunque lo militar no se veía siempre estaba de fondo. Todo se justificaba con el mercado común y la defensa común y no nos permitía cuestionar el modelo económico que se estaba implantando. Lógicamente a eso se le unió las prácticas diversas de corrupción política y social tanto pública como privada y el clientelismo electoral que afiancaba la dependencia también y fomentaba un clima de que nosotros no podemos hacer las cosas lógicamente creando diversas vulnerabilidades sociales entre ellas la que vamos a estar discutiendo con el huracán la vulnerabilidad social porque se dieron permisos y se obvieron las leyes y ubicamos poblaciones en lugares donde se iban a ser afectadas. Por el otro lado las prácticas de consumo insostenible que parecíamos del primer mundo disfrazaban la pobreza con la opulencia y la desigualdad con el derroche de dinero. Por eso cuando vino Irma y cuando vino María con huracanes desemmascararon la pobreza en Puerto Rico dejando una huella de destrucción por todos los municipios que la compañera señaló en el mapa de Puerto Rico. Esa falsa opulencia lógicamente nos enseñó que nosotros somos pobres y somos subdesarrollados. ¿Cómo te sientes? La pobreza es un asunto que hay que analizar porque el problema de esto es que la pobreza la vemos con los numeritos como nos señaló la compañera y como podemos ver los diversos mapas que podamos presentar sobre la pobreza en Puerto Rico. Pero en realidad tiene también otras connotaciones. ¿Cómo te sientes en relación a los otros? Pero para mí la pobreza tiene que ver con la privación de bienes necesarios. Una persona que para hacer esta pobreza y para escribir esto no tiene servicio de energía eléctrica en su casa no tiene servicio de internet en su casa a pesar de que paga por un servicio ¿por qué? Porque nosotros vivimos aislados. Yo vengo del resto de la isla no del área del bolsillo que es el área metropolitana que también aquí hay gente que no tiene ni agua ni luz pero es parte de ese problema. Esa privación de bienes tiene que ver con la pobreza, la necesidad de agua potable, la necesidad de energía eléctrica, la necesidad de los alimentos, la necesidad de una vivienda segura, la necesidad de transportación tanto pública como privada, la necesidad de tener educación, la necesidad de tener salud, la necesidad de las comunicaciones y quiero resaltar de las comunicaciones que nosotros pagamos por un sistema de 911 para tener las emergencias 911 que no funcionó y nadie en este país ha asumido responsabilidades y muchas de las muertes asociadas en Puerto Rico y del desastre total es debido a que el 911 dejó de funcionar. Y lógicamente también de esto tener información cierta que te provee capacidad para poder vivir, tener derechos humanos que te protejan, que no te excluyan por tus preferencias sexuales, por tu color de piel, por tu forma de pensar, que no seas vulnerable social, económica, política y culturalmente, la vulnerabilidad y la pobreza van atando de la mano, que no tengas que irte de donde vives por estar inseguro o porque te des ausia, de eso los economistas no hablan y las estadísticas pues están por ahí. Pero yo quiero hablar de otras cosas, por ejemplo, quiero hablarles de 250.000 viviendas destruidas en Puerto Rico, 100.000 destruidas totalmente, 430 demandas de desahucios, 88 ejecuciones de hipotecas desde que se abrieron los tribunales, 49% de la población que viven en áreas susceptibles o a deslizamiento, 350.000 que viven en áreas costeras o inundables, miles que han emigrado forzosamente por motivos de salud, educación y de trabajo, de los hospitales que estuvieron funcionando con generadores de energía eléctrica donde mucha gente murió a consecuencia de la falta de energía que había en cada uno de ellos, de un hospital en Vieques que es al aire libre porque no tiene el derecho a tener un hospital propio, donde no tienen privacidad, donde los niños tuvieron que enterrar a sus abuelos en los jardines porque nadie allá arriba a rescatarlos, donde tres mujeres murieron en camadas porque nadie le importó mover a esas tres señoras que estaban en camadas porque el gobierno de Puerto Rico dejó solo a las personas que estaban más vulnerables, ¿no? La privación del derecho a la educación donde no quisieron abrir las escuelas públicas, donde las comunidades escolares se organizaron y la secretaria de educación regañó e insultó a los padres y maestros que abrieron los sistemas de educación, privándoles del derecho a la educación, de querer cerrar a la universidad de Puerto Rico quitándoles los recursos que tienen y aumentando los costos educativos para convertir la educación en un privilegio y no en un derecho, de la falta de fondos impuestos por la Junta de Control Fiscal a los municipios, pero que los municipios dieron todo lo posible y siguen gastando dinero que no tienen para salvar a su gente, ¿no? Para dar todo lo que sea por cada uno de ellos y sobre todo de unos planes de emergencia que se diseñaron después del huracán George y se fueron reforzando durante todo el siglo XXI, que en el gobierno central nadie conocía, pero que los municipios sí conocían y esto sí es grave porque lógicamente por la parte de negligencia de ellos tratan de engañar al pueblo con una campaña publicitaria de que Puerto Rico se levanta cuando Puerto Rico no se ha levantado porque Puerto Rico siempre ha estado de pie, el gobierno es el que está arrodillado y el que no se levanta. Las agencias federales que vinieron a Puerto Rico le dijeron que los municipios no podían hacer lo que estaban haciendo y le quitaron la potestad y el derecho que tienen ellos de la gente que de verdad conocen a cada uno de ellos y como se va a estar acabando el tiempo pues bueno, de los miles que están afectados, de unos bonistas que lo primero que le interesó fue cobrar y una junta de control explica que cuando vio dinero lo que quiere es administrar el dinero pero no le interesa a Puerto Rico y lógicamente lo más importante un gobierno que no asume responsabilidad que habiendo planes de emergencia no crearon las condiciones posibles y le causaron la muerte a mucha gente el daño a muchas personas aquí hay daño criminal contra las personas y eso hay que contabilizarlo y eso no se contabiliza en los números que están por ahí eso es importante que lo empecemos a decir y podemos utilizar de ejemplo al señor Eugenio Jiménez que dirige un manejo de emergencia y fue parte del diseño de ese plan que ha dicho en la prensa todo lo nefasto que ha sido todo esto esas violaciones de derechos que no te permiten manifestarte y te reprimen también son importantes fueron antes del huracán y posterior del huracán pero cuando hacen una campaña engañosa es que no quieren que tú te manifiestes ni protestes pero existen largas filas pero a nadie le importó a los ancianos que no podían hacer las filas ni cargar los bidones de agua a nadie le importó a la gente que no tiene energía eléctrica en el centro de la isla y en la mayoría de los pueblos nos dan un mapita del gobierno diciendo que casi todo Puerto Rico está electrificado cuando sabemos que no es así o sea tenemos aquí una negligencia clara del estado hacia las personas y lógicamente un país que está militarizado sin ninguna justificación un país que le pusieron un toque de queda que nos afectaba a todos sin ninguna justificación un país vulnerable completamente y para terminar esto si existen alternativas y nosotros queremos varias alternativas entre ellos que se audite la deuda que se elimine la deuda que es ilegal y que además de eso nos dejen crear un proyecto de país que todos y todas podamos participar y nos represente un proyecto solidario como la mayoría de la gente el pueblo se organizó y con 1500 dólares construyeron el puente que hacía falta si se lo hubieran dado al gobierno hubieran contado medio millón hacerlo esa gente se organizó con tal deuda que se han construido porque sabemos que la propiedad de los cinco que van a rescatar a Puerto Rico y eso es lo que queremos que nos incluyan a cada uno de nosotros desde Vieques a Culebra hasta Mayagüez desde Arecibo hasta Ponce a todos en ese proyecto de reconstrucción del país y que hagan un plan de inversiones con el dinero que le van a dar a Puerto Rico para fortalecer nuestras empresas para crear empleos para cada uno de nosotros y para que no tengamos que seguir migrando que aunque eso fue política pública del Estado que no lo quieren admitir porque fueron ellos los que nos forzaron a migrar pero cuando se hizo la ley 7 la ley 7 justificaba que nos fuéramos de la isla nosotros los que nos hemos quedado queremos reconstruir a Puerto Rico más justo próspero y feliz para cada uno de nosotros muchas gracias mi nombre es Marcia Rivera Hernández soy un economista y sociólogista y hablo aquí por favor de la team que producía el primer Human Development Report de Puerto Rico que era un grupo de multidisciplinario de scholars que trabajó en un voluntario y esto es muy importante para que sea de la charge para que se hagan la tasca de analizar cómo Puerto Rico was doing en términos de human development en este esfuerzo que hagan que hagan que hagan que hagan la tasca en términos de human development el dato incluido en nuestro primer report y tengo un copio de la summary de la report para que Reflects the situation of the country before the hurricanes, but the analysis as well as its conclusions helps to capture the scope of the vulnerabilities that already existed in different areas and allows for a better understanding of the human tragedy and the extent of the damages to the island's infrastructure. Since the mid-70s, numerous studies have warned about the emerging problems that would be generated by Puerto Rico's economic strategies, which were prepared in consultation and with the consent of the United States Congress, entity that has the ultimate power over all matters in this unincorporated territory of the United States. Most of the problems were not addressed or solved in unincorporated and became serious limitations to economic growth. They became structural problems difficult to overcome. A dense fabric of general vulnerability mushroomed and led to a true multidimensional crisis, which was the substratum of the catastrophe unleashed by the hurricane winds and its aftermath. In the case of the fiscal crisis generated by a public debt of nearly $72 billion, its exponential growth was the result of the application of U.S. policies towards its territories and local government. Therefore, it is not exclusively the responsibility of the government of the people of Puerto Rico. Many factors play in the growth of the debt burden, including unfavorable changes in the U.S. economy, to which Puerto Rico is intricately linked, questionable practices in the international financial market and its U.S. institutions, and federal regulations in all areas of management, which force Puerto Rico to create new programs to comply with the U.S. and determinations on which the people of Puerto Rico were never consulted. After the passing of Hurricane Irma and Maria over Puerto Rico, it has become crystal clear that our people are not in a position to assume the payment of the debt. In addition to the public debt, in the report, we were able to identify many other problems that overwhelmed Puerto Rico's capacity to solve them. It is worth noting, for example, that the strategies implemented for more than 50 years did not generate enough jobs in the private sector. This led to higher persistent unemployment rates, 11.7% before the hurricanes, a very low participation rate in the labor market, only 40% in August 2017, a very large proportion of employees only earning a minimum wage, and the general perception that the public sector was extremely large and had to be reduced, that in comparison to the smallness of the private sector. The reduction of the government's work phase was progressively and randomly undertaken as part of a neoliberal public policy scheme that never sought to cut wages benefits or incentives to those who generate more income, but instead reduced the number of jobs at the lower scales of the government hierarchy. Its results were predictable, a weak government structure, insufficient and unable to offer essential services, to carry out the controls that governments need to do, and to ensure the necessary maintenance to the country's infrastructure. The intensity of the September winds and the aftermath of generalized adversity that followed highlighted the precarious response capacity of the diminished government apparatus of Puerto Rico, and contributed to the deepening of the multidimensional crisis that the country was already facing. And we have not, in this unfolding drama, the United States has not committed itself to providing relevant aid, and at the same time, it does not allow the United Nations system to mobilize its agencies and international cooperation for development in order to help Puerto Rico in this multidimensional crisis. There was greater loss of life than initially estimated. Many deaths were confirmed in neonatal hospitals, dialysis, and operating rooms due to lack of electricity. And we have been told that there have been less than 100 deaths, and recent studies point out that more than 1,000 people died as a result of this catastrophe. The challenges we're facing in Puerto Rico today are enormous and complex, given the economic constraints and the impossibility of accessing the foreign aid we need. A sense of uncertainty and hopelessness has found a place in the hearts of the majority of the population, and the options of staying in Puerto Rico seem to be very scarce. The fragmentation of families is evident. Many have had to send their elderly, their sick relatives, their minors with special needs to places outside of Puerto Rico. The most emblematic data of the human impact of the hurricanes are revealed when we look at immigration data, and we're estimating that 14% of the country's population prior to September will be leaving as a result of the catastrophe. It is worth noting that in the process of emigrating, we can find two strong variables. The conditions that exist in Puerto Rico that drove them out, and the attractive offers that are being made to them by states like Florida or New York, geared to changing the balance of electoral power in those states and to attracting more federal resources to their coffers. In that logic, Puerto Rico would be sadly trapped, becoming a political ball of contention between Republicans and Democrats, which battle for the electoral control of certain states where voting results are very close. We encourage you to stress in your report the need to achieve a cancellation of profound structuring of the public debt. We cannot pay, it has been said. And to advance the goal of rebuilding Puerto Rico on a new solid and sustainable foundation, we also need to address the claims for decolonization and self-determination in order to reach a final agreement on what the relationship with the United States will be and the mechanisms for a transition process. For more than 40 years, the Decolonization Committee of the United Nations has approved resolutions requesting that the General Assembly formally consider the colonial case of Puerto Rico, but the United States has always managed to derail the consideration by the General Assembly of the Decolonization Committee resolutions, arguing that this was solved in 1952. But since then, federal control over an enormous diversity of issues in Puerto Rico has expanded and has been confirmed repeatedly. The approval by Congress of a fiscal control board under the Promesa law to address the issue of public debt is just one of the recent examples. The handling of the emergency following Hurricane Manila is another. The confirmation of congressional power over Puerto Rico as an unincorporated territory in recent decisions of the Supreme Court is the fact that severely limits the ability to take autonomous actions on the future to be used. Just last week, the U.S. Senate approved a tax reform project that will reshape the economic relations between Puerto Rico and the United States without the slightest participation of Puerto Rico. The products sent by Puerto Rico to the U.S. will have to pay for the first time an import quota of 20%. Puerto Rico, as you well-known distinguished rapporteur, does not have a follow where to go to present a claim about this arbitrary decision. In summary, we want to stress that the conditions of general vulnerability prior to the hurricane posed the serious threat basically for two reasons. One, the lack of power that Puerto Rico has as an unincorporated territory to build an economic structure guided by principles of sustainable human development. And second, the severe austerity measures taken, particularly since 2009, that reduced the real possibilities of well-being of the vast majority of the population and left a very weak government structure unable to adequately maintain the country's infrastructure. This led to the catastrophe. As a team, we insist that there cannot be a successful project of sustainable human development in Puerto Rico if we do not correct the economic and social vulnerabilities. If we fail to regenerate the political arena, the institutional structure, and our party system. But above all, if we cannot eradicate the scorch of corruption in public administration here and in the United States and generate a new society based on ethics, equity, and solidarity. Thank you very much. Mi nombre es licenciada Mercedes Larriva Torres y la licenciada Nora Valdas Acosta. Nosotros estamos aquí en representación de la Comisión Especial de Derechos Económicos, Sociales y Comunitarios del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Nuestra presentación trata sobre la pobreza extrema, cómo ha quedado al descubierto luego del huracán María y el huracán Irma. 45% de los residentes de Puerto Rico vivían en pobreza extrema antes del huracán María. Se estima que el número de personas que quedarán en condiciones de pobreza extrema aumentará en por lo menos un 8% luego del paso del huracán. Los huracanes Irma y María desenmascararon la pobreza extrema en Puerto Rico y dejaron al descubierto nuestra realidad. Que somos una colonia y que nuestro destino político, social y económico queda a merced de los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos. No se puede hablar de pobreza extrema en Puerto Rico sin hablar de nuestro estatus colonial. La condición de colonia impone sobre Puerto Rico una ausencia de poderes para tomar decisiones y establecer política pública que respondan a las necesidades, al bienestar y al desarrollo del pueblo de Puerto Rico. Condición que además violenta uno de los principios fundamentales, el derecho de los pueblos a la autodeterminación reconocido por la ONU. Nosotros no tenemos control de nuestro destino político, social y económico. En 1952, cuando se aprobó la Constitución de Lela de Puerto Rico, el Congreso de los Estados Unidos eliminó varios derechos económicos y sociales que se habían incluido. La expresión más reciente y evidente de la condición de colonia que somos y el ejercicio de los poderes plenarios del Congreso lo fue la aprobación de la ley titulada Puerto Rico Oversight Management and Economic Stabilization Act o PROMESA, ley del 2016. Somos una propiedad territorial de los Estados Unidos desde 1898 con un solo propósito, el de explotarnos económicamente respondiendo a los intereses económicos de las corporaciones y del gobierno de los Estados Unidos. El modelo económico de explotación, así como la condición de colonia, causan y perpetúan la pobreza de nuestro pueblo y limitan nuestros derechos económicos y sociales. Nuestras acciones para combatir la pobreza son limitadas, al no contar con representación con voto en el Congreso norteamericano. Nuestra economía es determinada unilateralmente por los Estados Unidos. El costo de vida en Puerto Rico es 13% más alto que en cualquier otra jurisdicción de los Estados Unidos. La más reciente reforma contributiva fiscal federal impondrá un arancel de 20% sobre todos los productos que se importen desde Puerto Rico a los Estados Unidos. Mientras la ley Jones de 1920 nos obliga a pagar un costo más alto con los productos exportados desde los Estados Unidos y dificulta recibir los suministros y mercancías de primera necesidad, como ocurrió durante el huracán. Nuestro presupuesto es fijado por la Junta de Supervisión Administrativa y Financiera, conocida comúnmente como la Junta de Control Fiscal, establecida por la Ley Promesa, cuyos miembros son nombrados por el presidente de los Estados Unidos y no están sujetos a la supervisión del gobierno local. Los recortes al presupuesto son ordenados por la Junta sin tomar en consideración un propósito de derechos humanos, sociales y económicos. La Junta nos gobierna de facto a través de los poderes amplios otorgados por la ley que la estableció y no les interesa desarrollar las condiciones necesarias para mejorar la precaria calidad de vida de los y las puertorriqueñas. Puerto Rico no le pertenece al pueblo, le pertenece a los inversionistas buitres que entraron en escena cuando intentamos contrarrestar la crisis económica y la insolvencia estructural causada por la eliminación por parte de los Estados Unidos de los incentivos económicos de la sección 936, con una política de endeudamiento. Nuestra insolvencia ocasionó la baja a nivel chatarra en el valor de los bonos que fueron emitidos para cuadrar el presupuesto. Para poder venderlos el gobierno accedió a términos de repago injusto. ¿Cuán precaria es nuestra situación? En el 2016 el déficit de Puerto Rico superó los 67 mil millones de dólares. La deuda no pagada a los bonistas superó los 74 mil millones de dólares. Las pérdidas causadas por el huracán María podrían alcanzar y superar los 100 mil millones de dólares. Y en medio de esta crisis el gobierno de Puerto Rico se ha convertido en un brazo o extensión de la explotación estadounidense imponiendo políticas públicas económicas de austeridad que legitiman la obtención de ganancias por parte de las grandes corporaciones y de inversionistas buitres por encima de todo. Pues la ley promesa los obliga a que en la elaboración de un plan fiscal garanticen los pagos del servicio de la deuda. El gobierno intenta pasar el déficit a los ciudadanos a través de aumentos en los impuestos, aumentos en las tarifas de utilidades, en los seguros, en la obtención de licencias, en las multas de tránsito, la congelación de aumentos de sueldos, la eliminación de liquidaciones de beneficios adquiridos, las reducciones en nóminas sobre todo de la policía y los maestros, reducción en los beneficios de los sistemas de retiro, en la infraestructura, en los servicios públicos, en los servicios de salud, en los subsidios a la universidad, en el cierre de escuelas y se puede seguir con la lista. Sencillamente los pobres se harán cada vez más pobres. El gobierno, en lugar de atender los reclamos del pueblo, ha aprobado leyes que criminalizan la protesta, reduciendo drásticamente la expresión de descontento ciudadana y evitando que las personas puedan participar de los procesos sociales y económicos que les afectan. Cuando los ciudadanos de un país no pueden expresarse libremente, cuando se sienten incapaces de controlar sus destinos, cuando el 60% de la población cree que el gobierno existe para servir sus propios intereses económicos, cuando se escoge pagar una deuda ilegal e indefendible antes que atender las necesidades y derechos fundamentales de los ciudadanos. Yo pregunto, ¿verdaderamente vivimos en una democracia? Las medidas de austeridad impuestas por la Junta de Supervisión Fiscal empobrecen al pueblo. Los gobiernos de Estados Unidos y de Puerto Rico faltan ambos a su obligación de proteger los derechos del pueblo provocando la crisis humanitaria que hoy vivimos. Señor relator, las repercusiones que genera la condición de colonia y la ausencia de poderes, así como la deuda pública generada por los fondos buitres y las medidas de austeridad sobre el disfrute de los derechos humanos, son incalculables. Por tal razón solicitamos que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, exija al gobierno de Puerto Rico y al de los Estados Unidos que pongan primero al pueblo, que suspendan unilateralmente el pago de la deuda pública, ya que de otra manera no se podrán garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y políticos del pueblo, principalmente de las personas más vulnerables, y que se lleve a cabo la auditoría de la deuda pública para determinar su legalidad o ilegalidad de acuerdo a las guías adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos. De otra forma, no se podrá atender efectivamente el asunto de la pobreza extrema en Puerto Rico. Lo exhortamos a que como cuerpo investigativo sobre la pobreza, examine y se exprese sobre el impacto de la ausencia de poderes del pueblo de Puerto Rico para decidir su destino económico y social, y sobre la ley Jones y su impacto directo sobre los derechos económicos del pueblo. También podemos referirle a los documentos que el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico ha presentado y sometido anteriormente ante la consideración del Comité de Descolonización. sobre este tema en una fecha próxima. Muchas gracias.